No sé que tiene en mis ojos Por más que yo le busco No sé que tiene en mis ojos Que puros ojetes veo Y llenaron los patrones de la tenencia No sé que tiene en mis ojos Que puros ojetes veo No sé que tiene en mis ojos Que puros ojetes veo Por más que yo le busco Veo puro platanero Por más que yo le busco Veo puro platanero Puro chango, bien mamón Puro chango, bien culero Puro chango, bien mamón Puro chango, bien culero Puro chango, bien culero No sé que tiene en mis ojos Que puros ojetes veo No sé que tiene en mis ojos Que puros ojetes veo Por más que yo le busco Veo puro platanero Por más que yo le busco Veo puro platanero Puro chango, bien mamón Puro chango, bien culero Puro chango, bien mamón Puro chango, bien culero